Seguimos con nuestra bellísima invitada de hoy, Kerly Ruiz. Estamos conversando tras las cámaras de todas las cosas que nos gustaría hacer y de la responsabilidad que tenemos como madre ante toda esta situación. Yo quisiera, Kerly, que tú nos contaras, en este momento de tu vida, donde tienes más de 2 millones de seguidores por las redes sociales, o sea, las tienes así rendidas a tus pies. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué responsabilidad tan grande asumir ese reto y tener tanta juventud que te sigue, que te admira, que quiere hacer lo que tú haces? ¿Cómo llevas eso? Mira, es una responsabilidad importante porque son casi 2 millones.7 millones de seguidores. Una comunidad que no solo está en Venezuela, sino una comunidad que tengo en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Es que los venezolanos estamos regados por todas partes del mundo y desde que llegué a Miami he aumentado esa comunidad con otras culturas. Por ejemplo, en este caso me pasó con la cubana. Tengo muchos señores cubanos aquí en los Estados Unidos. Así que, bueno, es una gran responsabilidad porque paso el día posteando tanto historias como en los feeds del Instagram. Y es como te dije, un ensayo y error porque es una gran responsabilidad porque tienes muchos haters que tal vez te atacan con comentarios no tan positivos porque en las redes encontramos de todo. Pero cuéntanos eso. ¿Cómo es? Son gente que no nos quiere. ¿Cómo es eso? Eso es normal para todos los artistas. Siempre hay comentarios positivos, comentarios negativos y las redes sociales están llenos de haters. Simplemente trato de mantener contacto con las personas que me muestran su cariño, su apoyo, su respeto a través de las redes sociales. Entonces, como te dije, desde que me paro hasta que me acuesto estoy posteando. Siempre me muestro tal como soy, no engaño al público, me muestro en mi casa, con mis amigos, en la peluquería, cómo es mi vida trabajando. Porque cuando llegué también aquí a este canal, asumí una nueva responsabilidad en mi vida que no solo es estar en pantalla, sino detrás de cámara. Llevo a la vicepresidencia de entretenimiento de un canal de venezolanos. Y quiero mostrarle al público cómo es esa faceta de que Erly Ruiz, no como talento, sino detrás de cámara. Todo eso lo hago a través de mis redes sociales. Y uno siempre está en mediciones. Esta foto tuvo muchos likes, esta foto no tuvo interacción. Lo que llamamos en redes sociales el call to action. O sea, tratar de interactuar con mi público, con preguntas, con respuestas. Tratar de que ese seguidor sienta que yo le respondo. Porque es increíble, Marlene, tú lo sabes tantos años en el medio artístico, que cuando tú le muestras cariño a un seguidor o le respondes o te tomas una foto con él, vas a tener ese seguidor y ese fanático para toda la vida. ¿Sabes? Porque eso te hace más cercano, te hace más humilde. Yo tengo una responsabilidad de agradecer al público por seguirme desde Venezuela y seguirme a donde yo estoy. Eso es lo que nos hace famosos en las redes sociales, que puedes estar en cualquier parte del mundo y vas a tener tu público, cualquier persona te va a conocer y vas a ver de ti donde te encuentres. Claro, ¿y cómo usas ese poder? Ese poder de tener tanto alcance y de alguna manera poder ayudar a muchísimas personas. Sí, porque también hacemos acción sociales a través de nuestras redes sociales. Y pasaba mucho en Venezuela, cuando vivía en Venezuela y todavía lo hago, personas que a lo mejor no encontraban algún medicamento o algún producto de primera necesidad, a través de las redes sociales creamos una comunidad importante. Y yo posteaba, la tía de tal persona necesita este medicamento. Y lo hacíamos a través de las redes sociales. Pasa algo también con los artistas, que antes uno usaba un demo o tenías una página y tú le decías, bueno, aquí está mi demo con lo que yo he hecho. Sencillamente, a través de las redes sociales, cualquier compañía, cualquier empresa tiene el alcance de ver tu trabajo, de ver lo que haces día a día, de cómo te cuidas en real. Claro. Y en esa experiencia, en todos esos cambios que has tenido para ver qué es lo que tú sientes que a las personas les gusta más, ¿cuál ha sido ese toque que tú dices, esto le encanta a la gente? Mira, cuando salgo sin maquillaje, cuando qué. Eso te iba a comentar, las redes sociales han tenido grandes cambios. Antes veíamos a las hermosas modelos vestidas de marca y eran fotos que tenían un gran alcance, tenían un gran engagement y muchas vistas. Ahora no, ahora la gente quiere ver lo real. Mientras más humana te muestras, mientras más sencilla en tu casa comiendo cotufas, con una pijama, con tus hijos, con tu mascota, sin maquillaje, más la gente va a querer interactuar contigo porque simplemente dicen, ella es como yo, ella hace lo mismo que yo hago, ella está a nuestro alcance, es como nosotros. Y así somos todos los seres humanos. Tú no pasas todo el día maquillada o vestida de marca, estás con tu pareja, con tus cuatro hijos, con tus amigos, eres una persona real. Y eso es lo que tienes que mostrar a través de las redes sociales y ese es el secreto de las redes sociales. Marlene o Kerley Ruiz como una marca. Así es. Bueno, súper interesante. Yo estoy aprendiendo aquí contigo de aquí, voy a anotar todo. Sí, a las redes sociales todo tiene un secreto, desde un color, desde cómo le hablas a tu público, desde lo que posteas hasta las horas que postea. Por eso te digo, las redes sociales son una unidad de negocios, son una empresa que hay que cuidarla, hay que hacerla crecer para que esa comunidad 2.0 crezca y lleguen más clientes y empresas a nuestra comunidad. Claro, y como mamá, ¿tienes algún proyecto a corto plazo que puedas quizás orientar a tantas madres que han pasado por muchas situaciones difíciles de divorcio? Que te preguntan, ¿pero cómo haces? Me pasa, fíjate que me preguntaban desde la depresión postparto, desde una faja que puedes usar cuando sales del embarazo, hasta muchas mujeres que se sienten identificadas conmigo en estos momentos porque me dicen, tuve que emigrar, salir de Venezuela y tengo tantos meses que no veo a mi hijo y me siento identificada contigo, tengo ganas de llorar, pero ver lo que tú estás haciendo, ver que estoy separada de mi esposo, me da como un motivo a seguir luchando por mis hijos y eso es lo que somos nosotros, Marlena, al igual que tú a través de tus redes sociales, a través de tu programa, somos motivadores porque somos ejemplos a seguir para esas personas. Me inspiramos. Inspiramos a ser mejores personas a los demás. En el caso de mi hija, tiene una cuenta de casi un millón de seguidores, No, de verdad. Yo a veces digo, yo pongo una foto en traje de baño y tiene 3 mil likes, pero pongo una foto de Gail y tiene 400 mil likes. Es increíble cómo las personas aman a los niños. Sí, sí, sí. En redes sociales, lo que son animales y niños, mientras más natural te muestres, más seguidores tienes y más vistas tienes. Mi hija tiene cualquier cantidad de seguidores y de vistas en las redes sociales. Pero es que además tu hija tiene papá y mamá que vivimos de las redes sociales. O sea, que ella no tiene otra opción. Y además que ella es tan espontánea y tan extrovertida que yo monto cada video de Gail y que uno supera al otro. Sí, yo te digo, cuando yo salgo en una foto yo sola, bueno, likes. Cuando salgo con alguno de mis hijos y que qué bello, qué bello tu hijo. Y si salgo con los cuatro y que guau, ese montón de hijos. La gente le gusta ver esa parte humana, esa parte que se identifica, donde dicen, yo también soy así, yo también tengo cuatro hijos, yo también tengo tres. Y eso es súper importante que la gente sienta que somos humanas porque nos duelen las cosas igualito que a ellos. Eso pasa, todavía no lo tengo abierto, pero hay muchos artistas que su plan B es el canal de YouTube, que logras cualquier cantidad de vistas y logras aumentar tu presupuesto. Entonces las redes sociales se han convertido en el plan B de los artistas que están fuera de pantalla o simplemente como yo, que estamos en pantalla y nuestro plan B son las redes sociales. Bueno, me encanta. ¿Qué les parece eso? En nuestro plan B ahora van a ser las redes sociales para proyectarnos y para poder realizar todos los sueños y todas las metas que tenemos a corto plazo. Ya regresamos, vamos a un pequeñito corte comercial y enseguida con nuestra queridísima Kerly Ruiz en el día de hoy. ¡Gracias!